Lentes de contacto esclerales, la tecnología más nueva respecto a lentes de contacto. Si te quedas conmigo en este video, te voy a explicar qué son y cómo se ponen. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que me ha creado para ti, que quieres tener más conocimiento sobre temas de salud visual. Y en este video te voy a hablar un poco más sobre los lentes de contacto esclerales. Esos lentes de contacto de última generación que han venido a cambiar la forma en la que manejamos a nuestros pacientes que tienen problemas en su córnea o problemas de superficie ocular, como el ojo seco. A lo largo de este video te voy a explicar brevemente en qué consisten y también es muy valioso que te enseñemos cómo se colocan. Los lentes de contacto siempre han sido una gran herramienta para los pacientes que tienen enfermedades en su córnea. Antecedentes como queratocono, situaciones de cirugías previas, trasplantes de córnea, cicatrices en la córnea. Pero recientemente, con la tecnología de los lentes de contacto esclerales, estos lentes se han venido también introduciendo en enfermedades de la superficie ocular, como síndrome de Steven Johnson, enfigoide, ojo seco muy severo, sin dejar de lado que siguen siendo útiles, incluso más útiles todavía, para personas que tienen enfermedades en su córnea. Los lentes de contacto esclerales, como su nombre lo dice, se apoyan sobre la esclera, que es la parte blanca de color del ojo, que no tiene tanta sensibilidad como la córnea, que es la parte que en muchas ocasiones está enferma. Por lo tanto, aunque son lentes de contacto más grandes, por mucho tienden a ser más cómodos y otorgarle al paciente una mejor tolerancia y visión. ¿Quiénes son los mejores candidatos para lentes de contacto esclerales? Pacientes que tienen enfermedades en su córnea, como queratocono, antecedentes de cirugías corneales, como trasplante de córnea o cirugía refractiva, antecedentes de cicatrices en la córnea, todos aquellos motivos por los cuales unos lentes de armazón no son capaces de corregir en lo posible la visión del paciente. También enfermedades de la superficie ocular, como ojos secos severos, síndrome de Steven Johnson o penfigoide ocular. Y aunque anteriormente tendíamos a reservarlo para pacientes en los que no toleraban o no les podíamos adoptar un lente de contacto rígido o gas permeable, eso ha ido cambiando y en muchas ocasiones el lente de contacto escleral se puede catalogar como la primera elección por lo cómodo, por la calidad visual y por los beneficios que trae a la superficie del ojo en el tema de protección y en el tema también de lubricación, ya que el lente de contacto se embebe en solución, en su autólogo o en lubricante que está constantemente lubricando la córnea. La colocación de lente de contacto escleral al inicio puede sonar o puede verse un poco compleja, pero la verdad es que como cualquier cosa es un tema de adaptarse y es un tema de práctica. A continuación te voy a mostrar un video de nuestra contactóloga especialista que está colocando un lente de contacto escleral en el ojo de uno de nuestros pacientes que tiene un queratocono muy avanzado. La colocación de lente de contacto escleral idealmente necesitamos una especie de bombilla que es con la que nosotros soportamos o succionamos el lente. El lente de contacto escleral también requiere de ciertas soluciones o solución fisiológica la cual debe colocarse en el lente de contacto para colocarlo después sobre la superficie del ojo del paciente. Colocamos entonces entre 12 y 15 gotas sobre la superficie del lente de contacto y ya colocado sobre esta bombilla de la que estamos platicando le pedimos al paciente que pegue su barbilla hacia el pecho que abra con una sola mano y dos dedos de manera importante su ojo y después acercamos esta bombilla para que a forma de succión el lente de contacto escleral pueda ser colocado en el ojo del paciente. Esto obviamente va de la mano de una muy buena adaptación previa del lente de contacto que se lo tiene que hacer tu contactólogo especializado o tu especialista en lente de contacto. El lente de contacto escleral como cualquier tipo de lente de contacto tiene que tener sus cuidados. Es un lente de contacto que idealmente no debe usarse todas las horas del día. No puedes meterte a nadar con él, no puedes dormirte con él para evitar complicaciones o riesgos de infecciones. Y el lente de contacto escleral de la manera mejor usada es una ultra buena herramienta para mejorar la salud visual del paciente y para cuidar la superficie del ojo y la córnea. Así que ya lo sabes, ya conoces más en qué consisten los lentes de contacto esclerales y cómo se ponen. Si te quedaron dudas sobre la colocación o sobre algunos cuidados que tienen que llevar respecto a los lentes de contacto esclerales déjalo en los comentarios o escribe en mis redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy médico, oftalmólogo e investigador y te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita porque de manera semanal publicamos información valiosa para la salud de tus ojos.